Rubí García, titular de la Unidad de Transparencia de Guadalupe, informó que el Ayuntamiento ya trabaja en las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones que marca la Ley General de Transparencia, pues antes de septiembre los sujetos obligados tendrán que presentar la información requerida. Sí, como te comentaba, ahorita el Ayuntamiento está en el proceso de armonizar todo lo que es los lineamientos de la Ley General de Transparencia a las actividades que realizan los enlaces. Ahorita la CIE nos acaba de pedir que comencemos a llenar los formatos de los lineamientos de la Ley General para que se comience a publicar a más tardar en septiembre la información correspondiente a partir de mayo del 2015. Entonces, pues tenemos bastante trabajo porque lo que vamos a hacer ahorita es capacitar a todos nuestros enlaces de transparencia para que puedan ir llenando estos formatos. Estos formatos se van a basar para todos los sujetos obligados a nivel nacional, ya que nosotros ya tendríamos que publicar no solamente en nuestra página de transparencia, sino que tendríamos que publicar en un portal nacional, en una plataforma nacional de transparencia, donde pues ya va a ser, donde se pueden cruzar todas las informaciones. El usuario, a final de cuentas, va a tener más accesibilidad de que no solamente pueda hacer una solicitud de información a un solo sujeto obligado, puede hacer, si no mal me equivoco, ahorita lo estaban planteando, creo hasta 38 preguntas, la misma pregunta se la puede canalizar a 38 sujetos obligados. Entonces, aquí el ciudadano podrá hacer un cruce de información para poder hacer estadísticas y análisis y es lo que ahorita se está trabajando. Con imágenes de Hugo Leandro para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.